¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Samuel Vidente, numerólogo, astrólogo y consejero social. Hoy les traigo un ritual maravilloso para conseguir dinero. Muchos de ustedes están atravesando por situaciones difíciles, situaciones críticas a nivel financiero. En la parte económica están atravesando por situaciones complicadas, deudas, compromisos, están pagando alguna cuota de la tarjeta de crédito, tienen deudas con la parte financiera, los bancos. Muchos de ustedes están debiendo la renta, porque en esta época de cuarentena, la crisis se ha aumentado en la parte financiera, en la parte económica. Y usted que está allí, con problemas, con dificultades, de repente perdió el empleo, ha perdido la posibilidad de continuar con su pequeño negocio y no sabe qué hacer. Pero sin embargo, las deudas siguen creciendo y creciendo. Van aumentando los compromisos y las deudas van aumentando también. Así que hoy les traigo un ritual maravilloso para conseguir dinero, para tener éxito y prosperidad en la parte de los negocios, en las ventas, en todos los aspectos que tienen que ver con la consecución del dinero. Así que mucha atención, vamos a recomendarles algunas plantas importantes que hacen parte de este ritual. Hay tres, cuatro, cinco plantas maravillosas que son símbolos de riqueza, que son plantas que traen la armonía económica, la riqueza en sus hogares. Así que les voy a mencionar, por ejemplo, la planta de la millonaria. La millonaria es una planta maravillosa, llena de secretos, de misterios, que trae suerte. La millonaria la tiene muchos de ustedes en sus casas, allá en su jardín. Ya les voy a mostrar también la planta del dólar. La planta del dólar es otra planta importante, maravillosa, que trae suerte a sus hogares. El jade también. El jade es una planta que simboliza el dinero. Y otras plantas como el laurel. El laurel también hace parte de estas plantas que le van a traer éxito y suerte en la consecución del dinero. Así que si usted quiere conseguir dinero, usted quiere proponerse pagar sus deudas, pero que no tiene un secreto, que no sabe cómo ingeniárselas para que el dinero llegue a sus manos, para que el dinero llegue a sus bolsillos, para que usted pueda pagar sus deudas. Recuerde que soy Samuel Vidente, numerólogo, astrólogo, consejero social, secretista. Y hoy les traigo ese secreto, ese ritual lleno de magia, de mucha energía, de mucho poder. Vamos a conseguir, atención, primero que todo, la planta que usted va a seleccionar. Ok, ya tengo la planta de la millonaria, muchos la conocen como la planta del dólar. Entonces, ya se lo voy a mostrar, la tengo ahí atrás, ahí en mis espaldas, están esas maravillosas plantas. Para conseguir, un velón de color morado, color verde o color amarillo. El verde significa la esperanza, que es la esperanza que ustedes van a tener para conseguir ese dinero. Esa fe y esa esperanza, está simbolizada en el velón. En el caso mío, es color morado, porque yo trabajo con la mente, trabajo con el poder de la mente, de la sabiduría, de la inteligencia, que es el símbolo, el color morado. Entonces, yo hago parte de las personas que trabajamos con el poder de la mente, voy a utilizar el color morado. Pero ustedes van a utilizar el amarillo también, el amarillo que representa la riqueza, el oro, el dinero, la abundancia. El color blanco también es simbólico o simboliza la paz, la tranquilidad, la salud, la felicidad. Así que, vamos a iniciar con el velón morado. En el caso mío, ustedes van a utilizar el amarillo, esa riqueza, o el verde que es esperanza, o el blanco que es salud. Entonces, van a encender, atención, van a encender ese velón, van a encender el velón, un velón, como le digo, un velón morado, en el caso mío. Porque, repito, trabajo con el poder de la mente. El color morado es el color de la sabiduría, de la sapiencia, de la inteligencia, de lo metafísico, de lo oculto, de lo misterioso. Pero ustedes van a seleccionar, a comprar, adquirir un velón, o amarillo, que es esperanza, o verde, perdón, verde, que es esperanza, o amarillo, que es riqueza, o blanco. Ok. Ya tienen, entonces, el velón, ya tienen el velón allí. Van a conseguir también un papel blanco, un papel blanco. Atención, un papel de color blanco, donde van a escribir su nombre. Ustedes van a escribir su nombre. Atención, van a escribir, en el caso mío, soy Samuel. Aquí está, el nombre mío, Samuel. Y en el entorno de ese papel, rodeando su nombre, van a colocar el símbolo de pesos, o de dólar. Ok. Muchos pesos. En el caso aquí en Colombia, es en pesos, pesos. Aquí. ¿Sí ven? Ahí está rodeado este papel blanco del símbolo de pesos. Aquí tienen, ahí está. Muy bien. Bueno, ya después de que ustedes tengan estos elementos, el velón, el papel escrito con su nombre, nombre, nombre y apellido. Y alrededor, colocan el símbolo de pesos. Pesos. Si está en otro país, el símbolo de la moneda de su país. Si está en el país americano, donde circula el dólar, entonces, utilizan el símbolo del dólar. Si está en Europa, euros. Si está en el Reino Unido, libras esterrinas. Según el caso, que ustedes, donde vivan, o qué ciudad, o qué país del mundo pertenecen ustedes. También, atención, van a conseguir cualquier billete de cualquier denominación. Ya sea, como estaba hablando ahora, puede ser dólares, puede ser un dólar o dos. Los billetes que ustedes tengan, uno o dos billetes que ustedes tengan guardados como reliquia, también pueden adquirir, porque si yo les he ofrecido el billete del dólar, que yo se los he venido ofreciendo, se los he venido entregando. Yo lo estoy enviándolo a su ciudad. La colección de los billetes millonarios. El billete de la suerte. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya ustedes se van a concentrar. Después de tener todo listo, el papel con el nombre suyo y el símbolo de pesos, el velón ya previamente preparado, ya encendido, van a conseguir una hoja de la planta que ustedes tienen. Ya les expliqué, puede ser el jade, puede ser el bambú, puede ser la millonaria, puede ser la hoja de laurel. ¿Sí? Yo, en el caso mío, tengo las hojitas de esta planta. ¿Ya ven? La planta de la millonaria. Aquí está. Van a escribir también allí el nombre de ustedes. Aquí, en Comarcador. Samuel Delgado. Ahí está. Ya hemos escrito en la hoja de la planta que tenemos. En el caso mío, tengo esta planta de la millonaria o el dólar. ¿Ok? En algunas ciudades tienen diferentes nombres las plantas. ya tenemos allí. Van a conseguir siete monedas. Siete monedas de cualquier valor. Atención, siete monedas de cualquier valor. Vamos a tener allí siete monedas. Espera. Siete monedas de cualquier valor de su país. Si están en Colombia, pesos, monedas de 50, de 200, pero siete, siete monedas. Siete monedas. ¿Ok? Ahí están. Siete monedas. ¿Ok? Se van a concentrar en un lugar de su casa. Un lugar que estén ustedes, digamos, solos, que no haya mucha bulla, que no haya niños y se va a retirar a ese lugar. Se van a concentrar con estos elementos en la mesa. Como estoy haciendo aquí esta grabación, pues no me ocupé en conseguir, pues, las monedas, el velón, la planta, el papel, la hoja con el nombre, ¿ok? Y las siete monedas. Se van a concentrar y van a pensar mentalmente. Y van a decir, yo, Samuel Vidente, yo, así como se llame usted, Ana Fevisa, Ana Cletina, Berta, Liliana, con apellido, nombre y apellido, me propongo a conseguir dinero, me propongo a tener éxito y me estoy visualizando que voy a tener éxito en el dinero, que voy a conseguir dinero, que voy a ser rico, que voy a conseguir dinero para pagar mis deudas, que voy a ser muy adinerado y estaré consiguiendo este dinero a través de mi trabajo, de mi lucha, de mi esfuerzo y le prometo al mundo y a la vida recompensar a alguien que esté necesitando. Voy a conseguir este dinero porque esta planta maravillosa me va a traer energía, vibra, positivismo y mucho dinero. Ustedes ya concentrados después de haber hecho esta oración, este ritual van a atención, van a utilizar las monedas, ya ustedes tienen las monedas a un lado, ahí está, las siete monedas, atención, son siete monedas que se van a concentrar y van a sembrar, van a sembrar o a enterrar en la materia donde está la planta, de la planta, si lo ven, van a sembrar allí, en la materia, en la tierra, en la tierra, van a sembrar o a enterrar las siete monedas y van a decir en cada moneda, van a decir, yo voy a tener éxito, yo, Samuel Vidente, voy a tener éxito y prosperidad, yo, Samuel Vidente, conseguiré mucho dinero, yo, Samuel Vidente, prometo darle a alguien que necesite parte de mi dinero que yo consiga a través de esta planta que me va a traer energía y mucha fuerza y va a ayudarme a conseguir mucho dinero, ya, ustedes arrancan la hojita de la planta y, atención, la hojita de la planta, ustedes la van a colocar allí, el nombre, le colocan el nombre, la ponen a secar al sol, atención, ponen a secar al sol la hoja con el nombre, la dejan secar en el sol, ok, ya cuando estés seque en el sol, van a envolverla, así, van a envolver o a doblarla, si ven, con el papel donde está escrito su nombre y el símbolo de pesos o de dólares o de libras o de euros y, atención, los hombres van a guardar en la billetera, en la billetera, van a guardar la hojita seca dentro de la billetera, ustedes guardan los billetes, ¿sí? ¿sí ven? Como está seca, ella se va a poner allí. Las mujeres, atención, las mujeres, las damas, pues, las señoras, ellas usan de un bolso, usar el bolso, por el caso, acá, la persona que tiene, las señoras, las señoras que tienen bolso, van a ingresar a incorporar el papelito con el nombre y el símbolo de pesos dentro de un bolsillo de la cartera o del bolso que ustedes tengan. Esto es para el caso de las señoras, de las damas que tienen siempre su bolso, donde manejan siempre el dinero, y acompañado del billete del dólar, siempre va a acompañar ya sea en el bolso o lo van a colocar allá en la materia. También van a permanentemente, como están en su casa, están en su casa, entonces van a colocar el billete, lo van a colocar allí en alguna parte de la materia. ¿Ok? Listo. Ese es el ritual. Siempre pensando de una forma positiva, de una forma maravillosa, de que van a tener éxito, que van a tener prosperidad, que van a tener suerte en el dinero, que van a pagar las deudas, que van a ayudarle a alguien que usted ve que necesita esa persona de un dinero suyo. Recuerde que soy Samuel Vidente, numerólogo. denle me gusta, compartan este video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Los espero en próximos programas y estaré trayéndoles más secretos, más rituales y numerología para que ustedes tengan la oportunidad de ganar y tener éxito y suerte con el dinero. Mucha fe y suerte los espero en próximos programas. ¡Gracias!